Si alguna vez te sentiste o te hicieron sentir mal por no llevar ropa de marca Ten tranquilidad, porque este es tu vídeo El vídeo donde vas a ver que la gente que se dedicó a burlarse de ti En realidad ellos son la verdadera burla Veréis a continuación verdaderos ejemplos de por qué el 99% de las veces Comprar esta basura es ser estafado Y seguir las prácticas psicológicas más básicas y ridículas Para poder ser engañado a gastar tu dinero en cosas sin ningún tipo de sentido Además vais a ver algunos ejemplos Que es para que te explote el cerebelo Pero antes de comenzar Debo decirte que las suscripciones están totalmente cerradas para los nuevos Por mucho que lo intentes no puedes suscribirte Porque este selecto club de los veteranos facheros, facheritos Está cerrado a los nuevos Ya nadie más puede formar parte de este nuestro canal Si quieres enterarte de si he subido un vídeo nuevo Tendrás que revisar el canal Pero estás de enhorabuena porque este diciembre estoy subiendo dos vídeos al día Uno en Dara Review y otro en Dara Sin Filtros Con este mismo nivel de calidad Así que te recomiendo de verdad mirar ambos canales que están Inconcreíble Bien, antes de nada, antes de comenzar Quiero enseñaros una auténtica aberración de la naturaleza ¿Vale? No me puedo creer que hayamos avanzado tantísimo en la humanidad Para encontrarnos con Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de ¿Qué es esto? Y fijaos el puto precio, ¿eh? ¿Qué es esto? 1.850 y no está en pesos argentinos No, 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 no Ni en pesos mexicanos Estos son dólares 1.850 dólares Para esta aberración Pero por supuesto es Valenciaga Bueno Valenciaga Calenciaga Una bota rota Definitivamente Para que si por algún casual Tropiezas con una mierda de perro por la calle Que asegures de que cada trocito de la mierda de perro Se cuele dentro de tus deditos del pie Y puedas resbalar por el suelo Como las antiguas Nike Air ¿No? Que tenían como esas cápsulas de aire Sin ningún tipo de sentido Para poder flotar Pues lo mismo Flotas pero con mierda de perro Entrando a través de las fisuras de tu bota Que son como unas all-star pero rotas ¿No es la justificación para valorar En 1.850 dólares Que es casi el doble del sueldo mínimo En Estados Unidos Para unas zapatillas Que encima están rotas Porque me dices Ay no es que el diseño es tan increíble Que lo vale tanto y no sé qué Es que encima están rotas O sea No rotas en plan de los típicos vaqueros Que tienen un poquito Que parece que está algo roto No, no, no Están rotas Rotas Hasta el nivel de que vas con esto en invierno Y se te queda el pie en permafrost Te lo tienen que amputar Si vas con esto en invierno Quiero de verdad Que toméis un momento Para apreciar esta mierda Parece que han robado estas botas De algún sarcófago Del antiguo Egipto Que tenía puesto La momia Esta mierda encima De verdad Encima de Valenciaga Que por cierto Es una marca de mierda asquerosa Que tengo un vídeo entero Criticando al respecto Todo lo que hicieron Y como con una campaña de mierda Les consiguieron acusar de pedos Y encima Perdieron todo el poco valor De marca que ya tenían Y terminaron Como terminaron Os recomiendo ver el vídeo Que está épico Pero por si eso no fuera suficiente ¿Sabéis las crocs? ¿Vale? No existe zapatillas más feas En el continuo espacio-tiempo De hecho uno de mis archi enemigos Un tipo que se dedicaba a hacer vídeos fake Fingiendo que se enfrentaba A dos tipos con armas Para rescatar a pobres animales Y él era capaz de esquivar las balas Lo hacía con las crocs Es capaz de derribar a dos personas Con crocs Con putas Crocs Pero es que estos no son cualquier tipo de crocs Son crocs Con un palo Que parece un palo Con el que apoyas la mesa ¿Vale? Son unas crocs Sacón ¿Quién sería tan hortera Para llevar esto? Pero no solo hortera Para llevar esto Sino que encima Esta aberración de la naturaleza Cuesta cuatro Casi 500 euros Casi 500 euros Cuesta esta aberración De la naturaleza ¿Tú te lo puedes creer? ¿Quién pagaría 500 euros Por esta mierda? 500 euros Que por cierto Es el doble O el triple Del salario mínimo En México Para llevar esta puta basura Yo no sé Pero al parecer Hay gente Hay gente que efectivamente Lo compra Y ojo Porque si no te gusta en rosa Pues también lo tienes En negro ¿No? Por si dices Ey que no soy racista Tengo zapatos negros ¿Sabes? Pero no Mejor en rosa Que es aún más sortera Por favor Desgracia Luego también Tenemos ejemplos Tan increíbles Como esto Que literalmente Es una puta bolsa De basura O sea Literalmente Es una puta Bolsa de basura Es que ni siquiera Lo intentan disimular Es literalmente Una bolsa de basura Esto no hay por donde más Cogerlo ¿Cuánto diríais Que cuesta esto? Creo que hagamos un juego ¿Vale? Imaginaos por un momento A ver cuánto precio Creéis que cuesta esta mierda Literalmente Una bolsa de mierda ¿Vale? Y lo pensáis en vuestra mente Y digáis Creo que cuesta esto ¿Ya lo tenéis? Vale Ahora viene la respuesta correcta Esta basura Cuesta nada más Ni nada menos que 1400 euros ¿Que lo puedes creer? Es que encima Tienen tan poca vergüenza Estas marcas de super lujo Que encima lo llaman Trashback O sea Bolsa de basura Tienen tan poca vergüenza Que literalmente Lo llaman Como la mierda que es Bolsa de mierda Pero claro eh Ten cuidado eh Que está hecha de piel de becerro Y claro Como está hecha de piel de becerro Pues Hombre Obviamente No es lo mismo ¿No? Y dirás Bueno ¿Cuánto puede costar La piel de becerro? La respuesta es Muy poco Metro y medio De este tipo de cuero Por ejemplo Te cuesta 65 Y lo hay Mucho más barato Puedes encontrar Algunos más finos Por 5 euros Y estos cabrones Sin ningún tipo de vergüenza Te venden esta bolsa De basura Literalmente Por 1400 Si que si Luego tu eres el tonto Por no llevar ropa de marca eh Claro que si Claro que si En definitiva La ropa de marca No aporta nada Diferente Que no aporte La misma ropa Pero de marca blanca Lo único por lo que pagas Es por tener literalmente El logo El logo de Gucci Valenciaga Dior O cualquier tontería del estilo La utilidad Es la misma El propósito Es el mismo Y muchas veces De hecho Lo copian Y a continuación Vamos a ver copias Pero copias A niveles Que ya me parece Hasta ilegal El nivel de copia Y oye que por si La anterior bolsa de basura No te había convencido También tienes esta otra bolsa De basura También con este modelo Que venden esta basura De sudadera Que parece que esté manchada De la mierda La que pisaste Con el zapato roto de antes Por el módico precio De casi mil euros El sueldo mínimo En España Un mes entero trabajando Para comprarte una sudadera Que parece que acaben de pisar Con caca No Definitivamente Es algo muy razonable Normal que la gente Lleve cosas de marca ¿No? ¿De qué está hecho? ¿De oro? Bueno pues Está hecho De algodón Pues vale Te venden algodón Por mil euros En una sudadera Horrorosa Yo que veis esta aberración Es que ya Como que la bolsa de basura Se convierte en una especie De venom ¿No? Que cuando la tocas De alguna manera Te absorbe Y te conviertes tú mismo En una bolsa de basura De mierda Esta sudadera Que parece que la acaban De devorar Un enjambre De bolillas cabreadas Que cuesta también La moderada cantidad De mil euros Pero eh Que lo tienes en varios colores ¿Eh? A la uno más feo Que la anterior De verdad Chicos Comprar de marca Es ser profundamente estúpido ¿Vale? Esto es una estafa Como una casa Lo único que hacen estas marcas Es darte la falsa sensación De exclusividad Pero realmente no es ninguna exclusividad Porque esta mierda Las fabrican por un tubo Hay un cojón de estas mierdas Las fabrican por nada y menos El único valor De estas prendas Es el valor artificial Que le ponen encima No otra cosa ¿Y qué pasa? Que cuando sacan algo normal Bueno normal Normal A ver Discutible Llamarlo normal Pero bueno digamos que es un vaquero Blanquecino Celeste blanquecino Normal ¿No? Un pantalón vaquero Cualquiera que puedes encontrar Igual demasiado largo De la parte de abajo Pero es un vaquero Normal ¿Cuánto diríais que cuesta esto? Ah Que no es normal Que yo me pensaba Que esto era un vaquero No es un vaquero Es solo una pierna O sea No te venden pantalones Te venden pantalón En singular Porque literalmente es Una porción del pantalón completo Por eso lo ponen así en la foto O sea Esto es para que te lo pongas En plan media Porque es solo una parte del pantalón Entonces claro No te entra entero Es solo un trozo del pantalón Ay Dios mío Ah espérate Que no es un pantalón Es una bota Lo venden como bota Pero esto es como una media ¿No? Porque esto de bota Tiene una puta mierda Bueno ¿Cuánto diríais que cuesta? Esta bota Ojo Es una eh Te venden una Literal O sea De hecho lo pone en el anuncio Pone bota No pone botas Pone bota O sea te venden una No más eh Solo una Que la otra Pues si eso ya Tú verás como te la combinas Esto es muy fuerte eh Esto de verdad es muy fuerte ¿Cuánto diríais que es el precio De esta basura? De esta horterada horrible Es medio pantalón hecho bota Medio pantalón me di una bota ¿Cuánto creéis? Te cuesta Y una eh Solo te venden una De las dos La otra pues ya Te la compras por fastículos Y eso Bien pues esta puta Aderración de la naturaleza Este atentado contra la humanidad Estos crímenes Cuesta Mucho ojo Casi 3.000 euros Casi 3.000 euros Una bota Bota Increíble Que poca vergüenza eh O sea de verdad os lo digo Que poca vergüenza Y ojo eh Porque material 100% agodón Esto es Cualité El precio lo justifica Han cogido un pantalón vaquero Lo han cortado por la mitad Lo han cosido a una bota Y te lo venden por 3.000 euros Es fuerte eh O sea esto es Nivel de retraso duro eh Pero fuerte fuerte Increíble Y pues por supuesto Quiero que veáis El nivel increíble Que tiene la gente Que decide comprar Este tipo de prendas Tan útiles Y coherentes Para la cabeza Vale Porque por supuesto Hay mucha gente Que se lo compra Y no solo se lo compra Sino que además Se siente orgulloso De haberse lo comprado Que eso es otra cosa Claro que si Que vas tú a ayudar a la economía Por gastarte dinero En prendas sobrevaloradas Y ultrainfladas de precio Claro que si Odio tanto la economía Que la pongan ya De ministra de economía Por favor Y lo peor es ver los comentarios Otras tías como ella diciendo Metas Metas Comprarme ropa de mierda Super cara Dios que tiene 2 millones Seguidores y medio Que mierda es esta Les tengo una sorpresa Participa en el sorteo Y te puedes llevar todo esto Me cago en todo La estafa Por favor Estafadora Pagué 276.300 pesos mexicanos Por este bolso De la marca Hermes Modeló Kelly Cellier Tamaño 25 Para quien no lo sepa Este dinero son 13.700 dólares Aproximadamente lo mismo En euros Y para que os hagáis una idea Esto es más De lo que gana Una persona Trabajando 2 o 3 años En México Por el sueldo mínimo Esta tipa se lo ha gastado En un bolso Y ojo porque nos va a justificar Por qué el bolso cuesta tanto ¿Eh? Porque bueno El bolso por lo menos Es el bolso fantástico ¿No? Se iba volando al trabajo Vamos a escuchar A ver Que tiene este bolso Tan increíble Que lo hace tan impresionante Con respecto al resto de bolsos En tono Etain Que es un gris Así que hagamos la reseña Y les platicaré Por Fijaos como siempre Estas marcas Tienden a ponerle Nombres estúpidos A los colores ¿No? Todos vemos que es un puto gris En cambio lo llaman Etain Etain los cojones Es gris Punto Esto lo acabas de inventar tú Porque te da la maldita gana No existe tal color Como el Etain Eso es gris Punto Uff que raya me dan ¿Por qué es tan caro? Para conseguir el bolso Kelly de la marca Hermes Es el mismo proceso de la Birkin Tienes que ser cliente de la marca Tener historial Ponerte en la lista Y ya cuando te toque Y como anteriormente Yo ya Claro La táctica de siempre Lo que hacen es Hacerte creer Que realmente No quieren que tú Les puedas comprar Sino que ellos Tienen que dejar a ti Adquirirlo Fijaos la táctica de manipulación Tan barata y ridícula Que hacen Para hacerte que tú Te pongas en una lista Para esperar A ver si te conceden El honor De tener uno de sus bolsos Que nivel de estafa Y de mentira Más grandiosa Claro que a ellos les interesa Que tú compres el bolso Coño Si ganan dinero por ti Tú eres la razón De que ellos existan Y aún así Tienen la forma De manipularte De tal manera De hacerte sentir Como si tú Tuvieras que rogarles A ellos Para tú poder Adquirir sus productos Y lo peor es que esta tipa Cae de lleno en la trampa Y dice ¿Te interesa ser cliente de la marca? Porque si no tienes historial con ellos No te dejan adquirir Estos bolsos tan exclusivos ¡Es estúpido! Comprado bolsos en la marca Hermes Como este Constance Y por supuesto El icónico Birkin Pues es más fácil Que me ofrecieran La Kelly de Hermes O sea Literalmente Lo que estás escribiendo Es que tú Eres la tonta Que ha comprado Un montón de bolsos carísimos A esta marca de estafadores Y han dicho Mira esta tipa Esta tipa es tonta Vamos a estafarla más todavía Dilo Así es como un día de las cosas Es lo que ha pasado realmente Te han bichado tu perfil Y han dicho Vamos a por esta Porque esta le gusta hacer el tonto Y te han metido un bolso carísimo Y tú presumiendo de tu dinero En plan Mira cuánto dinero tengo Sí, sí Mucho dinero tienes Pero ¿y neuronas? Y la Birkin de Hermes Yo la compré en diciembre Pasaron literalmente 5 meses Para que me ofreciaran la Kelly ¿Y por qué me ofrecieron primero La Birkin y luego la Kelly? Cuando la Birkin, ya que conseguí la Birkin Ahora sí fui más específica Cómo quería yo mi modelo de Kelly Con la piel Epson Que es más durita Que la Birkin que tengo Que la Birkin es una piel to go Que es una piel aguadita Que la pones y como que Se medio deforma, ocupas O sea que te han vendido A precio de oro Un cuero barato, ¿no? El cuero que hemos visto antes A 5 euros Es lo que te han vendido a ti, ¿verdad? Qué ridículo Ponerle relleno para que no se deforme Por ejemplo Esta está durita y no trae relleno Esta no pierde su forma Porque es la piel Epson Es la diferencia del tipo de pieles También por eso es más cara No, no es más cara por eso Es más cara porque es una estafa Y ya está El cuero, aunque sea gordo De todas maneras No cuesta tanto Y porque tiene las costuras el hier Eso yo no sabía Porque le pusieron un hilo de oro No, le pusieron un hilo normal Como le ponen a todas las cosas No la pedí así Yo solamente la pedí piel Epson Y llegó siendo el hier Entonces, pues, súper Tomó literalmente 50 años Para que el bolso Kelly Dermes Tomara su nombre Kelly Ahora les explico por qué Todo empezó en 1892 Cuando se creó este bolso Para la esposa de Maurice Dermes Para que todo le cabiera perfecto Y inicialmente Para que todo le cabiera Mucho dinero Poca educación El típico ejemplo De una niña De papá Esto es una chica muy joven Y estoy seguro Que todo el dinero que tiene No es por haberse lo conseguido ella Y si realmente se lo consiguió ella Le faltan dos telediarios Para que lo pierda todo Porque viendo cómo gasta el dinero Mmm... Sí, definitivamente En fin, aquí procede a explicar Una historia totalmente inútil Sobre cómo Grace Kelly Se llevó este bolso Para ocultar su embarazo Porque era un tremendo bolso Horrible y feísimo Y bueno, que al final le cambiaron El nombre del bolso a Kelly ¿Vale? Y entonces que es lo que ella procede A decir al final Que esto ya no es un bolso Esto es una inversión Ojo a la tontería que dice, eh Esto es bestia Con el nombre al bolso Hasta 1977 Su forma es trapezoidal Hay diferentes tamaños Diferentes tipos de piel Diferentes colores Los refuerzos triangulares Y la solapa, por supuesto Son caros Y ya está, ¿vale? Y ya está O sea, es un bolso ¿Qué tiene por dentro? Vacío Porque es un bolso Está vacío Como tú También por dentro Está vacía Se han estafado Y no te has dado ni puta cuenta ¿Vale? Eso es lo que ha pasado realmente A veces es tan fácil Para las marcas Manipularte psicológicamente Haciéndote creer Que tienes algo exclusivo Y en realidad Están produciendo Estas mierdas en masa En fin Escuchad lo que voy a decir ahora, eh Que esto es fuerte Son caros Debido a la cantidad limitada Que hay de ellas Ahora Un bolso Kelly Tarda de 20-25 horas En las series Artesanalmente Y su... Como todos los bolsos Todos los bolsos Se hacen artesanalmente Porque no hay ninguna máquina Que yo sepa todavía A menos que sea algo muy simple Que pueda construir Un bolso entero de cero La diferencia Es que las marcas blancas Lo hacen chinos En su fábrica Cosiendo ahí Con la máquina de coser Y luego te lo envían para allá Y estas marcas Pues lo que son Son chinos En su fábrica Cosiendo ahí Con su máquina de coser Y te lo mandan para allá Pero Como pone el logo De esa marca Pues te lo venden mucho más caro Esta es la diferencia Ninguna Escuchad lo que dice ahora Que es fuerte Su valor anualmente Sube de 5 a 10% ¿Qué opina? Su valor anualmente Sube de 5 a 10% Esta señora Lo que es finanzas No, ¿verdad? Subirá En caso de que la gente Lo quiera comprar Porque si te ocurre Que la gente No lo quiere comprar Esa mierda No va a subir En todo caso Pierde totalmente Todo el valor que tiene Porque el único valor que tiene Es puramente fingido Es falso Es instaurado de forma artificial Para fingir que tiene algún tipo de valor Pero no lo tiene Más o menos lo mismo Que le pasa a las criptos Vale, es similar Ahora que lo pienso Los bolsos Son como las criptos De las mujeres Lo que pasa es que los bolsos Son más limitados Y no se pueden redistribuir tantos Hey, visitos ¿Cuántas novias tienes? Mira, yo tengo como 10 Pero ahorita te da más traigo 2 Claro que sí Esas son tus novias Durante el rato Que les has pagado Para estar ahí Claro que sí Sus novias dice Este tipo por cierto Es un ridículo Pero ridículo de estos Épicamente bestias Si queréis le hago un vídeo Específicamente a él Si queréis darle like al vídeo Si me lo comentáis Y le hago un vídeo específicamente A este tipejo Porque verdad es patético Dice que es el primo de Messi Y un montón de payasadas Cuando manejo el Corvette La traigo a ella Mira, este cuando manejo el Corvette Cuando manejo el BMW La traigo a ella, mi gente No importa cuántas novias tengas Siempre y cuando las puedas mantener Claro que sí Si no te puedes mantener Ni tú mismo No te puedes mantener Ni el pelo Y vas cadenas Colgando de la cabeza De que cárcel te escapaste Gente de verdad os digo No tengáis envidia a esta gente De verdad Ya veis que mucho dinero Pero poco de aquí Y cuando eso ocurre El dinero se va Así de rápido Bueno este no tiene tanto dinero Pero ya me entendéis Vaya que bien El tío va a salir con un montón de bolsas De Louis Vuitton Probablemente dentro de las bolsas Hay un bolso así de pequeño ¿No? Que es cosa que suele ocurrir Habitualmente Y bueno nada Se va Que dice que bonito ¿No? Todo lo que he conseguido Comprar haciendo tonto Y vistiendo Ah vale Que el tío va vestido de marca Parecía que era un mendigo No pero va vestido de marca Ay se siente muy poderoso Siento muy bien Por haberse gastado Tanta cantidad de dinero En esta mierda de tienda Definitivamente Oye Eso es un Ser inteligente Del mundo Pero es que están llenos Los comentarios de gente De verdad Cayendo en esta manipulación barata Que son las marcas Diciendo cosas como Muy elegante Yo cuando tenga dinero Metas Gente de verdad Está mal de su cabeza ¿Eh? Yo quiero que sea mi amigo Jaja Estas tipas están Mal de lo suyo De verdad Mal de lo suyo Su cabeza está enferma Pues lo digo de verdad ¿Eh? Bueno aquí está entrando En esta increíble tienda de ropa Con fajos de billetes Porque se dedica a las drogas Obviamente Quien más tiene metálicos Y no es gente que se dedica A las drogas Específicamente Y bueno Se ha comprado un anillo ¿Qué haces payaso? De verdad Se ha comprado un anillo Que esta basura Por cierto Lo puedes conseguir Por... Mira aquí tienes uno Parece hasta más de oro Que el que tienes tú Por un euro Listo Sollazo De verdad Mira que sortera esta mierda ¿Eh? Y bueno Se pone a vacilar el tipo En plan de Mira el anillo Mira cuántos fajos De dinero que tengo Como venga a tienda por mi casa Me crujen Y termino en la cárcel 400 años seguidos Mira cuánto dinero Con esto me abanico De verdad La gente que tiene tanto dinero en metálicos Porque se dedica a las drogas ¿Vale? No por otra cosa Ya juzgar por la mano Toda tatuada que tiene Estoy seguro que se dedica a las drogas Está ahí como Mira Todo lo que tengo Os voy a ser muy sincero El dinero Si puede dar la felicidad Pero lo que nunca va a dar Es la inteligencia Y si eres tonto El dinero se va ¡Bum! Así de rápido Igual de rápido que vino Con lo cual Si te sirve de consuelo Recuerda que toda esta gente Lo que me apetece Después de que la pandemia termine Después del confinamiento Le apetece pues Gastar un montón Claro que sí En ropa súper cara Y ponerse uno encima de otra Y decir ¡Qué bien! Me acabo de gastar Una cantidad aberrante de dinero Porque me sobra la pasta Por todos sitios Y lo peor es que Nos encontramos Y realmente con gente Que tiene tantos problemas mentales Y con lo que sueñan en la vida Es con ser su ayudante ¡Imagina ser su ayudante! ¡Ay! Quiero dedicarme A lamerle las botas A una niña rica ¿Sabes estas típicas pelis Del instituto Donde existe la típica Niña repelente Asquerosa Que tiene a dos otras Repelentes asquerosas detrás Lamiendo de las botas Para ser su amiguita Pues estas son las que están por detrás Lamiendo de las botas Para ser su amiguita ¿A qué se dedica esta tipeja? ¿Emprendedora de qué? Emprendedora de una mierda Es influencer Y eso es todo Es influencer Y el dinero que gana Se lo gasta Y mierda se marca ¿Qué emprendedora? ¿En qué emprendedora? No hay ningún negocio Que esté promocionado por ningún sitio Es influencer y punto Emprendedora le dicen Es que me meo Con los emprendedores De a día de hoy Y por supuesto Toda esta gente Bueno, tiene un corazoncito dentro Porque fijaos en esta chica Que a pesar de que se compra Mucha ropa de marca Pues ella es Sensata con el medio ambiente Escuchad Aquí tengo los productos Son de Gucci Y es algo que vienen En una bolsa de suburbia Porque pues a mí me gusta Como ser una persona ecológica Entonces básicamente Les digo en Gucci Que no me den la bolsa de papel Sino que yo llevo mi propia bolsa Que es la de suburbia O alguna otra Y pues aquí me echen Como las cosas que compro Y así Sirve que soy una persona Ecológica, ahorrativa Y ayudo al planeta Debería hacer lo mismo ¿Estás de acuerdo? Qué ridiculez La ridiculez infrahumana Se define con estas personas De verdad os lo digo Dudo hasta de llamar a las personas O sea La gente que dice lo de No, yo en el supermercado Llevo mi propia bolsa Para no gastar más plástico No en el supermercado Pues esta gente hace lo mismo Pero para comprarse artículos de lujo Lo que hace es Hacerse la ecologista Diciendo Oye no Que me llevo mi bolsa De otra marca carísima Para ir a comprar cosas de Gucci Porque yo es que soy ecológica Así que no quiero bolsas de Gucci Ya me llevo yo mi propia bolsa Qué ridiculez Eso se hace en el supermercado Pero ella no Ella acaba de hacer un cambio En el planeta tan grande Después de gastarme Miles y miles de dólares En una marca de mierda Que básicamente Lo último que hace Es cuidar el planeta Pero oye Que me llevo mi propia bolsa Así que mi huella de carbono Ya la he cubierto El carbono 14 Tendrían que hacer a ti Dios mío El retorno de la momia La cuestión es que Estos bolsos Que veis que son tan increíblemente caros Que ya hemos visto Este hay una cierta competencia Vale este bolso Que se vende por Casi 70.000 pesos mexicanos Que son unos 3.300 euros Resulta que Shane Que por cierto Tengo que hacer un vídeo A los de Shane Porque son una marca Realmente realmente cuestionable Con productos realmente realmente malos Y haciendo prácticas de negocio Realmente realmente malas Vale si queréis que haga un vídeo Sobre todas las polémicas Que ha tenido Shane Como incluso vender Una esvástica de collar Es fuerte la cosa Entonces también te da like al vídeo Y haré un vídeo sobre Shane Específicamente En fin Pues en Shane Venden literalmente El mismo puñetero bolso O sea Hay que tener poca vergüenza Sinceramente os lo digo Y de todo es que critico A las marcas Que hacen estas basuras De cosas hipercaras Pero lo cierto es que El hecho de que Shane Copie el bolso De forma explícita Literal Lo mismo Lo único que hace es cambiar Un poquito el diseño de aquí Yo honestamente no sé Como los de Chanel No les denundian Porque a ver Que le robes a otro Tampoco es que te haga mucho mejor ¿Sabes? Porque a fin de cuentas No lo hace para En plan Robin Hood ¿No? Le roba al rico Para dar al pobre No, no Es que le roba al rico Para beneficiarse al mismo A fin de cuentas Y por supuesto Los de Shane Tienen exactamente el mismo bolso Por 373 pesos mexicanos Que son aproximadamente 17 euros ¿Vale? Lo mismo que dólares Estamos hablando Que han multiplicado el precio Por 20 Los de Chanel De verdad El diseño es exactamente el mismo Esto es aberrante Fijaos en esto otro Gucci Princeton Que son unas zapatillas Porteras Feas De aberración De la naturaleza No sé ¿Qué cojones querría esta mierda? ¿Vale? Es horroroso Pues los de Shane Hicieron exactamente lo mismo Pero lo mismo Pero en vez del corazón Pues tienen la marca de Shane Los de Gucci Lo venden por 20.000 pesos Que son 1000 euros Y los de Shane Por 680 Que son unos 40 Más o menos De verdad O sea Literalmente los de Shane Lo que hacen es Robarle el diseño a la marca Diciendo Ey vamos a hacer lo mismo Igual de feo Lo vamos a vender por menos Le roba al rico Para darle al rico Porque también Shane Son asquerosamente ricos ¿Vale? Son incluso más ricos Que estas marcas Ahora mismo Shane Creo que está valorado En 96.000 millones de dólares Ya os digo que Estas marcas No le llegan Ni a la suela De ese valor De verdad Los de Shane Han hecho una cantidad De cosas Guarras 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 O sea Han hecho muchas cosas Muy feas Más copias flagrantes Este bolso Louis Vuitton Louis Vuitton Y la copia de los chinos ¿Qué cojones? Es que es explícito Es que no tienen ningún tipo De vergüenza Pero ningún tipo De vergüenza Ellos venden el bolso Por 20 euros Y los de Louis Vuitton Más de 100.000 pesos Que esto en euros Son 5.000 euros O dólares Que es casi lo mismo Muy bestia eh O sea Es una copia Flagrante absoluta No hay honor Entre ladrones Esta mierda De bolso verde De Prada Que parece que lo ha vomitado Un diseñador 30.000 pesos Unos 1.500 euros La copia china Exactamente lo mismo Es que ha tenido Hasta la poca vergüenza Hasta han puesto La forma del logo Pero no han puesto nada dentro Es muy fuerte eh La han puesto ahí La forma del logo Pero aquí eso es un triángulo eh No está el logo Es un triángulo en francés Bueno Que se lo imaginen 200 pesos Que son pues unos 8 euros creo 8 dólares En fin Que os parece este desvergonzado Mundo de la moda Al lado de ellos Pablo Escobar Tenía un negocio Totalmente legal Tranquilo y moderado A que si Se devoran entre ellos Como si fueran Pirañas Y no tienen ni la más mínima vergüenza Es absolutamente Impresionante No tienen ninguna vergüenza A la hora de Engañar y manipular De las tácticas psicológicas Más básicas y ridículas A sus compradores Y aportando absolutamente Nada al mundo Porque estos productos No aportan nada Sencillamente el valor Que tiene es totalmente Artificial No han rediseñado Nada sobre los bolsos Y los han hecho Mucho más útiles Por alguna razón en específico No Sencillamente ponen valores Totalmente falsos Y manipulan con tácticas Psicológicas a sus consumidores Para que paguen Todo el dinero que cuestan Estos bolsos de mierda Y más Eso ha sido todo por el vídeo de hoy No olvides que no te puedes suscribir Aunque quieras hacerlo Porque este club está Cerrado A los veteranos del canal Tengo vídeo nuevo todos los días En Dada Review En Dada Sin Fieta Así que no te olvides Revisarlos Y así como siempre Hasta mañana Bolsitos míos No te olvides No te olvides ¡Gracias!